Hola, soy el bebé cabezón, recuerda que si no quieres perderte ningún vídeo del canal tienes que darle al botón de suscribirse que se encuentra aquí arriba y activar la campanita y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo que se suba al canal así que rápido, ¡hazlo! El pito se llama... a ver, espera lo tengo a la punta de la lengua cimbrel eso es, el cimbrel o nabo podemos llamarlo de dos maneras entonces cogemos lo que vendría siendo la semillita la empujamos hasta lo que vendría siendo el fondo y de este modo hemos creado una nueva vida ¿entiendes, bebé cabezón? ¿así que es así como se tienen los hijos? sí, así es entonces te montas aquí, haces así y te pones pa, 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 pa sí, pero, oye, pero, oye, espera ¿eso qué? sí, adelante a ver si las puertas son en el papel y me las zuda que, 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 que uy, me me ha deao ¿pero qué, pero qué pasa Adolfito? ¡Adolfito! el reto del... el bebé el bebé del... el reto del beben creo que se refiere al reto de likes póngale al reto de likes corre, póngale al reto de likes 153.000 likes en 10 minutos ¿153.000 likes en 10 minutos? sí eso quiere decir ¿es físicamente posible? sí, a ver, sí, sí sí, la verdad es que sí ¡Eh! ¿Y si no sabéis qué? ¿Y si no entonces un demonio muy malvado irá a visitar a la gente que no ha dado like por la noche y les matará y se los comerán vivos las entrañas también? Y le arrancarán la cabeza y jugarán a los bolos con ellos. ¡Pero! ¿Qué? ¿Por qué has dicho primero matar y luego comer vivos? Si están muertos no los puedes comer vivos. Oye, ¿te quieres callar? Porque algunos los mataría y a otros se los comería vivos. Bueno, ¿qué pasa, Torquitos? Sí, pero espera una cosa, William. ¿No me has enseñado dónde se encuentra el gran tesoro? Ah, eso lo verás en la siguiente clase de beca. Pero quiero aprender a encontrarlo. La siguiente clase. ¿Pero dónde está el mapa del tesoro? ¡La siguiente clase! ¿Qué querías, Adolfito? El clitoris. Digo, ah, que Belén que bebé ya le ha dado Belén. ¿Qué? Creo que intenta decir que Belén ya ha dado a luz. ¿Pero si he dicho Belén ha quedado Belén? Nunca he decidido por qué decís así. A ver, Belén ha dado a luz. Que me ha quedado Belén porque Belén quedó bebé de luz de Belén. La luz de Belén, coño. La sedia que guía a los Reyes Magos. ¿El bebé ha salido de Belén? Sí, más o menos. Vamos, que Belén ha dado a luz. Vale, vale. ¿Dónde está Belén? ¿Dónde está el viejo? ¿Dónde está el viejo? Vení, vení, vení. ¿Vas a ver a mi hijo? ¿Vas a ver a mi hijo? ¿Vas a ver a mi hijo? ¿A mi hijo? ¿A mi hija? ¿Es chica o chica? ¿Es chica o chica? ¿Qué género es? Ese lo tendría que decir. ¡Joder, qué pesado! Dime, dime, dime. ¿Pero si has preguntado? Deberías saberlo ya si has ido a las revisiones porque habéis ido a las revisiones del médico, ¿verdad? No. No, esto folla y lo que salga. De acuerdo. O sea, que sois conejos, ¿no? Sí. Lo hacemos como conejos. Estoy harto. ¿Y todas las clases que os he dado o qué? Pero no, os has dado clases de pareja, ¿no? No de... Bueno, Adolfito, ¿dónde está el... Bueno, espero que esté en un lugar, en un entorno cuidado y protegido. Eso esperemos. Sí, 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 sí. ¿Dónde está? No, Adolfito, no me digas que se encuentran en el... No me digas que están en tu... Sí, 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 sí. O sea, no, pero... Tranquilo. Por aquí, por aquí. Vamos, vamos, claro. Está muy mal... No, 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 no entres primero. Oye, se os da muy mal bajar por el laboratorio, ¿eh? Pero, ¿por qué está un bebé en el laboratorio? Simplemente quiero preguntar eso. Hombre, porque a lo mejor el sitio más seguro. Pero, por favor, por favor, Adolfito. ¿Qué? El metacrilato de plutonio, ¿no? Es que es una prueba así, cómo afecta el plutonio a... ¡Qué bonito! ...el cuerpo de los... de los bebés de los bebés... En plan, porque si de pequeño le damos plutonio, pues a lo mejor directamente son inmunes al plutonio y no hace falta trajes o mocaro. ¿Nos escucha desde aquí el bebé? ¡TAC! Eh, sí, más o menos. Hay un altavoz. ¿Bebé? ¡Oye! ¿Nos escuchas? ¡Tú, niño! Está dormido, creo. ¡Niño! Espera, vamos a entrar a verle. ¿Pero cómo entramos? ¿Es seguro entrar sin trajes? Eh, no, no, no. Das la vuelta. Vale, vale. Damos... Oye, oye, ¿por qué...? ¿Qué hay ahí? ¿Eso es algo de laboratorio? ¿Eso es nuevo? ¿Eso es nuevo? ¿Eso es nuevo? ¿Es que es una cabeza nuclear? Eh, no lo sé. ¿Qué tal si luego se lo preguntamos a Adolfito? Porque hay un cerdo ahí dentro. No quiero... Ah, ese es Gustavo Alberto. Ese es el indicado de que la cabeza nuclear no explote. Ah, que es una cabeza nuclear, ¿en serio? No, no, no. Son cuatro. Ah, fuera. Muy bien, Gustavo. A ver, tú eres el puto amor. Eh, fuera... ¡Fuera de la puñetera villa! ¿Por qué? ¿Por qué haces cosas con cabezas nucleares al lado de mi hijo? ¿Para protegernos? Bueno, vamos a ver a tu hijo. Sí, vamos a ver a tu hijo. Eh, no es muy seguro que entréis porque la atmósfera puede afectarle. Vale. Eh, tú. Eh, niño. Tú, niño. Bebeca, Bebeca. ¿Qué pasa? Con más cuidado, hombre. Es verdad que además no le puse nombre. Pero, Adolfito, no te tomes en su cuna. ¡Espera! ¿Qué os parece que le llamemos...? ¿Qué nombre le habéis puesto? ¿Qué os parece que le llamemos...? ¡Timmy! 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 ¡Quítate a Adolfito, que no veo! ¿Qué tal si es Timmy? Es bonito, Bebeca. Te doy mi bendición. ¡Timmy! ¡Niño! Pero acaríciale un poco. Vale, vale, espera, espera. Voy a agariciarle, a ver, a ver, espérate. A ver, le voy a agariciar la cabecita, a ver. ¡Hala, hala! ¡Ya está, ya está! Eh, Bebeca, ¿te acabas de dar cuenta de que ha dicho su primera palabra? ¿Qué palabra? Hola. ¿Por qué no le veo...? ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién eres? Yo soy tu papi. No, es que el niño ha asimilado que yo soy su padre porque yo le he cuidado. No, no, soy yo. No, no, si tú eres tu padre, pero el padre del niño soy yo. Vale, vamos a hacer un experimento. Un momentito, hijo mío, ven, sígueme. Oye, ahora que me di cuenta, este niño ha salido un poquito más corto que yo y yo y de pequeño era más inteligente. ¡Papi! Ven, por aquí, por aquí. ¡Ten aquí, Timmy! ¡Papi! No, 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 no. Soy el tío Willy. Papi, soy yo. ¡Papi! No, pero yo soy el tío Willy. ¡Papi! ¡El Willy! Sí. ¡Papi! ¡No! ¡Mira! Pequeño Timmy y Plutonio, mira. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay, que quema, 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 quema! ¡Coño! A ver. Tranquilo, que crees zoos de Plutonia. Te enseñaré más cosas sobre ellas cuando crezcas. Mira. Yo soy tu tío. Escuchad, chicos. Vamos a ponernos cada uno en un lado. Venga, aléjate de él y tú también, Adolfito. A ver, ven con papá. Ven con el Plutonio. pero a ver que no que papi soy yo 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 papi solo vas a tener que decidir quién es tu padre simplemente es una prueba no te preocupes pero vamos a ver su padre no es que no es de sangre es quien lo cría pero que pesado que yo soy su padre que pesadilla de hecho a ver escucha una cosa repite conmigo b b k papi no 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 a ver b b k bebeka todavía es muy pequeño vez un poquito podría aprender pezón por error a ver si william papi sabes decir otra cosa ha dicho hola creo a ver adolfito adolfo de fi führer papi me cago en William por favor enseñar a tu hablar a ver plutonio espero esto no se hace en un momento tendría que enseñar el abecedario qué hace pero qué estás haciendo adolfito qué coño te quieres que estás haciendo no por favor le va a llevar al niño llévate al niño bebeka que no que no que no que he creado un niño inmune el plutonio soy genial pero qué coño me estás contando por qué experimentos con mi niño vamos a ver tú no tienes no 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 te metas ahí papi no él no es papi él a ver cerdito cerdito un momento venid aquí venid aquí venid aquí un momento a ver siéntete aquí siéntete de la silla tenemos que hablar siéntete reunión de familia vamos a ver ven aquí timi siéntete aquí beben que ahora mismo está en el hospital obviamente porque sus dolorcitos ahí abajo y todo me dijo que cuidar del niño y obviamente pero vamos a ver estamos en un mundo lleno de guerras de 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 cosas tóxicas de 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 cosas nucleares y es como bebeka con con el adn y si creo un niño con el adn de de una cucaracha que sea inmune a la radiación podría crear un niño totalmente sano en ese entorno tóxico y bueno va a salir este niño vamos que has hecho experimentos genéticos con mi hijo sin mi permiso sí pero ha quedado bien bebeka acaba de llamar a tu hijo cucaracha no que tiene adn de cucaracha no él es cerdito es la última vez que haces experimentos con mis hijos sin pedirme permiso que no que papi soy yo y yo y yo sólo quiero decir una cosa y es mi hija que pasa que puedo reclamar su custodia no y denunciaros a las autoridades y a mí porque será él porque tú eres el padre biológico pero qué quieres que le hagas ha sido el que ha ayudado a belén a dar a luz un momento queréis que llame a los servicios sociales has visto a belén desnuda como quien tú si fuera pero que tú sexualizas el cuerpo directamente que es un trabajo no william por favor si llama las autoridades porque si no las llamas creo que voy a acabar a manotazos con alguien william william ven aquí un momento a ver papá qué sucede papá papá bebeka a ti no te pagaban verdad bebeka a mí tampoco pero 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 he hecho un poquito de plutonio que me sobraba y mira a ti no no se nos diremos a nadie barita vaya no me pegas con eso bebeka hemos decidido william y yo denunciarte a ti por dejar que tu hijo iniciara en experimentos y nos vamos a quedar con los custodias del hijo no no lo vais a hacer william esta de acuerdo ehm bueno yo simplemente mantendo el silencio oye william me dijeron que vas a tener me vas a de me han dicho que vas a tener un ascenso y te van a pagar con diamantes toma tu sucio dinero gracias william por seguir siendo legal uy 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 se me esta cayendo vaya 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 Uf, uf, uf Uf, uf, pesa mucho los bolsillos, eh Pesa mucho Pesa mucho No me gusta manejarme por el dinero A ver, es tu hijo William, vas a conocer el amor Pero, pero si, da igual Si es terapia de pareja Uy, uy, se me está cayendo Uf Voy conmigo, voy conmigo, corre por aquí Timmy, te vas a llevar, Timmy ¿De acuerdo, Timmy? Timmy, Timmy, ha robado dinero Ha robado dinero ¿Ha robado dinero a Dolfito? No, él no conoce el significado de robar Para él es un simple papel Pues sigue cogiendo esos papeles y luego Lámonos a mí, Timmy Mira, te presento nuestra casa Coño, de la... Esta es nuestra casa ¿Qué pasa? Vale No, no, esa sasa Se lo come todo, mira Mira, mira Cabra Sasa Mira, de hecho estoy haciendo experimentos con ella Y he visto que, mira, el plutonio es comestible No creo que eso sea muy seguro No, creo que no Bueno, pues Mira, Tim, flor Esto es una flor Flor de pelotudo Yo que tú no la tocarías Porque los residuos del plutonio Están por toda esta tierra Ah, y mira esto, Timmy Ahora, en serio Casa Nuestra casa Nuestra casa Sí, mira Esto es lo... Esta casa la construyó el señor bibliotecario Junto al papá Debeca No, está llorando por el oso No, ¿qué oso? Es sintético Bueno ¡Hijito! Debeca, por un pequeño extra ¿Le puedo dar clases? Sí, por favor Bueno, un notito Para ti Dale clases ¡Gracias! 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 ¡Gracias!